El hombre que dijo que jamás jugaría para los Yankees Le cantaron el tercero a Guerrero Allí en el límite Del juego Entre tercera y short Llega bien Peraza Que brazo ha mostrado aquí El venezolano Envíos Para Kevin Gaussman Roletazo por el campo corto Viene para la goma Y fuera allí en la goma Stanton Al salir Zach Eflin Ante el relevo han hecho dos carreras Línea que atrapa en gran forma Pereira Por tercera de frente tiene Chapman Levanta el piconazo Guerrero Y se produce el tercer out de Liri Ese hombre daba todo por ganar Duro Pero de frente En segundo out El tiro a primera Doble play la jugada Poder darle la ventaja a los Yankees Grande el batazo por la izquierda Atrás Atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular del novato Austin Wells Patazo elevado Corto por la izquierda Viene Pereira Ahora retrasa Corrige y hace la jugada Para el tercer out de Lini Se terminó el juego de pelota Victoria para los Yankees de Nueva York Sobre los azulejos de Toronto Dos carreras por cero En un cerrado emocionante Juego de pelota ¡Gracias!